Fuertes descensos para comenzar la sesión de hoy miércoles en el BBVA, que no obstante mantiene un buen aspecto técnico. El valor se encuentra consolidando niveles tras atacar los máximos del año pasado y conseguir superar la media de 200 sesiones. La corrección actual era esperada y nos podría acabar dando un nuevo punto de entrada con menos riesgos. La compañía mantendrá buenas perspectivas técnicas mientras que no pierda la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra en las inmediaciones de los 8,60 euros. Viendo los impecables niveles de acumulación que ofrece la compañía en su serie diaria de precios, lo más normal es que acabemos viendo la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 9,77 euros sería la señal que nos haría pensar en una extensión de la tendencia alcista principal, que bien podría extenderse hasta el nivel de los 11 euros.